¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos lo que es el avance del episodio número 2 de la Reina del Sur en su tercera temporada. Y bueno, hemos visto ya mucha acción ahí en este primer episodio donde, pues bueno, el plan Diablet parece que no va a salir del todo bien. Teresa será recapturada. ¿Qué ocurrirá? ¿Será que nuevamente Teresa regrese a prisión? Bueno, hicieron todo un plan y parece que no va a resultar del todo bien. Ya veremos qué podría ocurrir. Así que comencemos. Veamos qué podría suceder en ese nuevo episodio. Y pues bueno, todo comenzó como lo dejamos en la temporada número 2. Mejor dicho, como quedó en la temporada número 2 donde, pues bueno, Teresa y Sofía estaban ahí en una playa o en una isla. Y pues alguien seguramente anunció, dijo dónde estaban. El chiste es que llegaron nuevamente por ella. Teresa está intentando pues escapar, está intentando huir y pues para ello tiene que dejar a Sofía sola y ella ser pues realmente quien se entregue. No se las hizo tan fácil, pero pues es capturada y finalmente llevada a prisión mientras Sofía queda queda sola. Así que pues bueno, así vemos a Teresa Mendoza nuevamente ahí en una situación pues complicada. Se habló que esto pasó de que ella tuvo que estar varios años en prisión por lo que pasó en todo el mundo. Bueno, lo que ya sabemos que ha ocurrido en esa temporada. Pues bueno, Epifanio es presidente. Va a tener un rol importante. Parece que va a ser aliado de Teresa. Ya veremos qué ocurre aquí. Lo importante de Epifanio es que bueno, él se está dando cuenta que pues hay otras fuerzas, digamos, que no están a gusto con él y lo quieren sacar de la jugada. Y pues bueno, infiltraron a su chofer. Él se dio cuenta y decidió tomar cartas en el asunto. Pero bueno, ya veremos finalmente qué pasa con Epifanio. Y pues bueno, también aquí vemos diferentes cosas que se podrían dar en un momento posterior. El reencuentro de Teresa con Sofía. Ya veremos si se da en esta ocasión porque les decía, parece que el plan de Oleg no va a salir del todo mal. Y sobre todo por lo que vimos ahí en el avance. Y bueno, finalmente Oleg hace un plan donde manda ahí a visitar a Teresa por medio de un representante defensor de los derechos de quienes están presos. La quieren ayudar. Sin embargo, ella piensa que pues la ayuda no va a ser lo suficiente. Aunque pues de alguna manera sabe que es parte de un plan. Le entregan un libro, le hacen algunas pláticas acerca de la hora gris, de cuánto podría durar. Es decir, le dan pistas de cómo buscar en el libro que le están dando para saber cuál es el próximo paso a seguir. Mientras tanto fuera, Sofía, bueno, es confrontada por el pasado, por su mamá, por lo que ocurrió con su papá. Desde luego, ella muy molesta, reacciona ante pues esa circunstancia que está viviendo. Ella se siente pues una situación difícil, una situación complicada. Ya veremos finalmente qué resulta porque como hemos podido ver, Sofía decidió dejar todo y realizar o tomar un vuelo. Así que ya veremos también cómo se va desarrollando la historia de Sofía en esta tercera temporada. Por lo pronto, Epifanio quiere seguir ganando fuerza, quiere seguir ganando poder. Él no está dispuesto a ceder ante las fuerzas externas, digámoslo así. Incluso habla de proponer tratos, de crear nuevas leyes. De tal manera que él quiere tener el control. Le dicen que se está excediendo, que eso le puede salir sumamente caro. Ya veremos finalmente cómo va reaccionando Epifanio en los próximos episodios. Y bueno, aquí ya Teresa finalmente recibe el libro que le envió Oleg ahí mediante pues algún representante de una organización que ellos crearon desde luego. Es decir, esa organización como tal no existe. También crearon una página web donde pues bueno, quieren saber los IPs de las computadoras del gobierno. En fin, todo, todo un plan que ellos están diseñando para sacar a Teresa de prisión. El plan pues Oleg lo pone en marcha. Aquí se están dando cuenta de lo que les comentaba, de que Teresa ya recibió el libro, de que están visitando la página que ellos crearon. Es decir, todo el plan parecía estar funcionando correcta y adecuadamente de a cómo, de cómo él lo planeó. Sin embargo, el enviado cree que Teresa no va a ser lo suficientemente inteligente para saber las pistas que le están dando. Y Oleg le dice que finalmente lo que él piense no le tiene cuidado. Es decir, no le importa. Sin embargo, pues como podemos ver, Teresa sí pudo descifrar el mensaje. Y pues bueno, Epifanio sigue con esa actitud, una actitud retadora, una actitud donde dice que finalmente se va a hacer lo que él piensa. Que ya ha estado en esta situación difícil por muchos años. Muchos lo han querido sacar de la jugada y no han podido. Incluso él habla de reelección, se quiere reelegir. Y para eso uno de sus asesores le dice que pues es importante que esté la primera dama. Es decir, Genoveva, pero como pudimos ver también Genoveva está en una situación pues difícil en estos momentos. Ya veremos si se puede reincorporar ahí con Epifanio o él si él lo permite. Porque como pudimos ver, se comunicó a través del teléfono que le dejaron. Y él pues no está dispuesto a ceder absolutamente nada. Mientras esto pasaba, pues bueno, Teresa ya descubrió y descifró el mensaje de Oleg. Oleg siguió todos los pasos que ahí le decían y finalmente pues parecía que todo iba a salir bien. Porque sí logró salir de prisión. En este momento iba en una ambulancia que al final de cuentas sí la lograron pues digamos sustraer de los oficiales. Pero al final de cuentas parece que las cosas no van a salir del todo bien. Sofía, pues como hemos podido ver, la está pasando difícil, la está pasando mal por aquella situación que le recordaron lo que ocurrió con su papá, con su mamá, lo que quería vender. Le piden que se disculpe porque ya la han sacado a diferentes escuelas. Ella finalmente toma una decisión, es decir, no disculparse, seguir adelante. Lo mismo hizo Teresa. Tomó una decisión importante en donde está. Y pues dijo que todo lo hacía por nuevamente reunirse con su hija. Así que ambas han tomado decisiones importantes que van a definir el rumbo de la historia en los próximos días. Ya habíamos hablado en un video anterior que se habla que hará o harán toda una travesía por muchos países de América Latina. Bolivia será un lugar importante. Desde luego México ya ya veremos finalmente en qué termina aquella situación. Así que el plan de Oleg estaba ya en marcha. Aquí se está recordando cómo finalmente fue capturada, cómo se la llevaron y cómo ahí Oleg está en la situación de ver cómo rescatarla y que el plan se consolide finalmente. Pero pues parece que no va a ser así porque todo indica que Teresa pues va a pasarla muy mal con el plan que organizó Oleg y finalmente pues no va a ser posible que quede completamente libre. De hecho parece que se va a salvar, pero va a ser nuevamente recapturada. Ya ya veremos si ocurre de esa manera o creen que finalmente Teresa y Oleg sí logren el objetivo y finalmente Teresa esté libre. ¿Qué creen ustedes? Esperamos comentarios, escríbanse al canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias!